Música Viene un ingeniero del cuerpo técnico, señor Mariano, estuvimos en horas de la tardecita cuando empezaron a aprender los galambos públicos, haciendo mediciones del lux. El lux es lo que va a reflejarse directamente en el pavimento, o sea, con un aparatito que se llama Luxómetro, midió la media del lux que tiene, o sea, en un sistema geométrico sería, se marcó en la calle y bueno, dentro de las normativas que exige todo el alumbado de ley, que es por debajo de los 27 lux, sería un alumbado que sería fuera de la norma, hoy esa calle midió 29,6, o sea, está dentro de las normativas de bulevares, calles anchas, bueno, ¿por qué te digo calle ancha? Porque la calle San Martín, que es Madero, entre Rivadale y Sarmiento, tiene 10 metros de ancho, con respecto a las demás calles normales que tienen 7, entonces se tuvo que hacer una fotometría acorde a que tiene 3 metros más de ancho ese lugar, entonces la norma para los que es bulevares y calles anchas, reglamentación de norma, ¿no?, del alumbrado de ley público, tiene que no ser menor de 27 lux lo que mida la media, tuvimos una mínima de 13 y una máxima de 43,6, así que lo que me dijo el ingeniero, quedando a leer un grado de 5 grados de inclinación hacia la calle, hacia abajo, digamos, al equipo, estaríamos en la totalidad y llegando a unos 30 luxes, que lo máximo son 33, así que estaríamos en un parámetro más que bueno, ¿no?, de iluminación.